hola y bienvenidos todos a otro fantástico día de stream vamos a jugar un poco de doomsday de legacy está bueno pues subió el brian cook una un trofeo que se hizo con esta lista y bueno pues doomsday clásica turbo en este caso hay otras versiones que no son tan turbo esta versión lleva pétalos leds da ritual hasta acabar rituales y un montón de cartas de robar incluso un griff y los cuatro personal tutor y vamos a intentar pues matar a la gente mucho y muy rápido cuántas veces la liamos con las pilas del doomsday no puede marcar yo aquí llevamos como carta curiosa 2 shell dread también contra algunos mazos contra delber y tal y un vision charm que te vale para tirarte cuatro cartas y si te tiras cuatro cartas pues ganas a cartas como narset o leoboth luego convierte todas tus tierras en un tipo de tierra básica después por ejemplo con una isla y te hace una blumen puedes hacer más y luego el artefacto un artefacto fase a fase a eso te vale por ejemplo para quitarte un torporor bueno es una carta y un poco nueva y curiosa y vamos a probar a ver qué que hace es que acento alemán al hablar inglés te ha salido antes a ver falta una tierra mi a la vez estudiado en colegio alemán y cuando hablo cuando hablo en inglés hablo con acento alemán o sea no hay porque bueno mis profesores de profesor de colegio de colegio de inglés eran alemanes también entonces vamos contra delber o sovante el desmila bienvenido dije no mezclar siempre he tenido así sí sí la gente la gente me lo dice que es esto y es que hay algo que pegar aquí el brainstorm para pagar un poco mierda esto nos falta aquí un doomsday en algún momento lo pillamos está jugando nuestro mazo no son jugarlo pero en el pasado jugaron un montón de magos entrometido este tipo de baraja la jesca y cinco cartas tengo que darle a esto estoy muy pobre así que estoy hiper pobre así que tengo que también no le está metiendo mucha presión preciosa carta la manera que teníamos con un murigan a 6 era floja pero con un kit con una comunidad de 7 era un poco floja pero con una murigan a 6 yo creo que estaba suficientemente bien o sea teníamos brainstorms ponders doomsdays un montón de cosas hay para ir tirando pero bueno qué es esto esto neforge voy a pegar foe con dace pero es que nuestra mano es muy floja y si ahí dejamos que acelere su clock nos vamos a morir mucho vamos a intentar salir al final expresión tiene está siendo molesto pero tampoco está haciendo nada porque es que no tenemos hechizos que jugar tiene otra stone forge pues nada nos morimos va a venir el caldra y nos vamos a morir pues ya tiene que ser bueno esto un brainstorm de oro porque si no la única forma de ganar es que nos pegamos un brainstorm y el brainstorm nos traiga ciclador más doomsday más carta azul o algo así porque si no nos va a ganar nuestro oponente con su pues un día más no encontrando el doomsday pero el mayor problema este mazo y cambio esto quizás mejor me acordaré de cambiarlo antes de las partidas siempre literalmente no hemos hecho nada esta partida hola me encantan los sonidos y música del mall aquí no tenemos ninguna música no están todos quitados los oís o no pero que quieres oírlos no 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 puedes poner música si te gusta exclamación sr y pones ahí la canción que más te mola no tenemos tierras otra vez es un doomsday bastante rápido me gusta este stream porque no tiene música se puede poner pero al final pues no vale es surgical tutor las canciones que se ponen luego en youtube las tengo puestas para que esas canciones no se oigan pues nada nos han hecho surgical el dure stifle stifle piroblast me quitaron piroblast murtide stifle stifle durilla durillo eh el delber especialmente si llevan si llevan stifle es mala pinta o sea mala 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 pinta por la suyo el dread esta va a hacer buen trabajo brayston en respuesta vale no no te voy a ganar a esta ya tras ur es bastante mejor plan pero venga ronda 2 contra madlame guy tenemos una tierra que es bastante buena una mano que es bastante buena suelo jugar te hacen taxis no aquí nos faltaba nada ah no tiene bastante pinta que está aguantando un brainstorm así que vamos a no hacer nada jugar vintaje sí de vez en cuando en el stream no suelo jugar vintaje pero sí que juego vintaje ritual zoxys foe edge no necesitamos tanta carta azul la verdad dejarlo así tengo foe carta azul ahora supongo que quiero depender lo que ocurra me querré crear la tierra o no más de variales así que está bastante claro que tenía ese brainstorm ahí entonces miramos este turno no hacemos nada le pasamos el el testigo y ya veremos bueno fecheamos hacemos el hecho fatum que era la razón por la que me lo he quedado tenemos el personal tutor las ideas un bando de la ritual la bonan growth vale pues ahora le hacemos la cea lo que sea foe foe pero porque nos odia la vida hoy porque hoy o sea doble de red down porque hoy la vida es tan horrible pero bueno da igual no pasa nada vamos a hacer el doomsday intentarle ganar una vuelta puede hacer puede intentar matarle pero en el momento que nos hagan tres don nos gana entonces tengo así a ver enderezo no hago ideas un bounce a ver si mi oponente me hace el dress down en su turno también puede hacer una pila de brainstorm y matarle con ello hacemos robamos 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 y yo creo que esta pila nos vale no dependiendo de lo que haga mi oponente hay que tener cuidado también con los con los removals que pueda tener si ahora hago así aquí me lo juega en respuesta descarto estas tres y luego enderezo se muere y ahora tengo doble tasas ahora que era una vuelta otro de red down pues bueno pues serían a ver qué más tiene de hecho ponerme el tasas ahora que en la primera hemos ganado quizás podría haber hecho ponerme el tasas ahora que el arriba quitas un par de pétalos te quitas el led casi nunca se hace una pila de led daz está bien el pacto azul es poco risqué esto te lo mentes está bien es justo uno de los pennies donde lo llevamos en ideas un bound quitar un street grace y uno de estos así a ver un poquito un poco más de maná quizás what's the trick with vision charming the sideboard you can use it for different things you can for example mill yourself against anarset you can blink a torpor orb or you can make under blood moon with the basic island that all your lands are island so if you're going to have a chalice on zero or and blood moon you can get rid of entonces me acabo de conectar pues voy a explicar lo del vision charm pues ahí lo dejamos ahí justo lo acabo de volver a explicar hace dos años y voy a pegar esto lo ponente con su mano con su curiosa mano la verdad yeah you can mess with the pile yeah ok sure not the biggest plan but works osea el ponente con un montón de cartas injugables no tiene rojo doomsday brainstorm street race no está mal pero no por ahora nada sí pero bueno cefali breakfast y elfos pues simplemente matarles y ya está no elfos contra elfos no es muy bueno posible que aquí me haga el endurance al final turn es raro que no me haya pegado este no me ha hecho el búho creo que tiene una foe bastante claro que se había robado una foe ahí cuando jugar vela es fan coate él tenía bastante pinta ahora ya sí dicho pero este está bien tampoco es la hostia que ni todo ni todo el marmana le voy a pegar un fluster a ese loam el loam nos ponen bastante problema foe 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 vale queremos pegar la foe al loam casi seguro que se la voy a pegar la verdad el charm supongo venga necesito un una fuente de mana negro vale esta la isla el oráculo me voy a 6 tampoco tenemos aquí tiempo infinito 6 y me voy a 4 1 2 3 4 no puedo hacerle el doble combo una forma de acelerar todo esto la quiero pegar el zoxis ahora tienen dura busca permanentes pero a qué te refieres con permanentes caverna, oráculo, tasa, zoxis que no quiero cartas azules porque me las puede volar puedo meter un delta por medio puedo meter... creo que así porque no salgo de brainstorm porque seguramente el endurance me gane si hago brainstorm ya sí, sí, aquí permanentes primero un zoxis y luego todo permanentes isla loam and poseju they have loam wasteland so I search for my basic land así voy a hacer que pierda un turno con su loam no tenemos mana y cartas para hacer eso o sea, si tuviésemos más cartas en mano más mana en mesa nos valdría pero tal como está la partida no nos vale si tuviésemos más mana y más cartas, sí o sea, por ejemplo también si tuviese un... hago un androza ahí, vale esto es raro pero vale no ha dragado el loam lo cual es bastante curioso no tengo doble sí aparte nuestro oponente nos puede poner en erial más wasteland entonces este turno hay que forzarle a... estoy muerto, ¿no? estoy muerto con el ataque del endurance y ahora simplemente me lo juega, ¿no? ahora me lo juega ah, nos mata con el nakaster también muchas cosas hemos tardado mucho en pillar el maná ya ha pillado el loam y tal yo creo que no tenemos escapatoria de aquí voy a quedar con el mazo así medianamente buena el mazo siempre me parece complicado porque a la hora de ganar no ganas siempre me ha gustado más la storm que cuando hace, mira este turno te mueres el tener que pasar el turno y tal siempre me ha sido como siempre tienes un solo plan que es tu plan A que es el hacer doomsday no es mala, ¿eh? pero me voy a quitar la foe yo creo mira, vamos a poner enfocar la partida desde el punto de vista de la de la shield red vamos a ver a dónde llegamos quizás es una mierda quizás estoy totalmente equivocado pero bueno parte de este de jugar esto es saber cómo de buenas son las shield red en cada emparejamiento y lo bueno del cabal ritual es que nos filtra bastante el maná vamos a hacer turno 2 shield red tal merece la pena lo suficiente venga, vamos a ver qué tal qué tal esto turno 2 halka shield red esto es respuesta, vale a ver ahora cómo de prepara estaba estaba la partida esto también va a estar lejos de el icefang una grove pierde dos vidas tiene pinta de que la shield red esta va a atacar bastante son dos turnos de clock chea feri el logo hace que deje de robar pero tampoco le aporta mucho o sea, no cambia mucho va a tener que robar cartas para poder terminar la partida voy a jugar aquí el oráculo pero no lo voy a jugar porque no me da nada si me aseguro si me aseguro puedo hacerle ah no, no puedo hacer uro detrás letal si juego el oráculo si juego el oráculo tendré letal bueno vamos a jugar aquí un brainstorm me gano 6 vale creo que es tan horrible si, si, pero la cosa es que es super probable que mi oponente tenga un que tenga un un piroblast en mano o sea, es hiper probable ¿no? entonces prefiero no no perder mi carta que me vale para un voy a jugar el oráculo ahora sí yo no tenía el prismático tenía miedo de un dace o tenía miedo de una foe entonces quería hacerlo al siguiente turno supongo un poco así ¿no? le va a 3 le va a 2 voy a hacer uro pierde una vida voy a ganar una vida con el uro aquí el uro con erial y tener una foe así habría sido bastante bueno vamos a jugar el loam vamos a ver si pegar aquí un doomsday otra shield red le voy a empezar a hacer eriales pegarle y baja otro ¿y de qué vale eso? o sea, le pego lo bloquea con su 6-6 ah, que tiene that touch sí, sí, sí I have never played this card I just don't know it has I just didn't know it has that touch I didn't knew that se lo pone aquí pero en mi cabeza bueno, ya creo que nos morimos ¿no? también viene aquí pegarle un fluster ¿no? así yo creo que con el loam en el cementerio nos podía volver a hacer yo creo que ya tenemos que encontrar aquí un nos voy a encontrar aquí un doomsday y aún así rezar muchísimo no sé no sé no sé no sé esta partida no lo sé no tengo ni idea la verdad es que con la doomsday contra los 4 colores Arziorio no sé qué que siempre pierdo no debería ser un majo muy duro pero al final lo es llevar un montón de 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 counters de bastantes bichos que atacan un montón de endurances y los dreaddowns no no sé bastante turbio que neta o sea es mejor dejarte los prismatic ending que dejarte las espadas por ejemplo matic ending es como súper malo ¿no? mira que este mazo me gusta y no me gusta cuando esta carta te puede buscar maná este mazo será muy bueno pero mientras tanto vamos contra Malimujo obviamente jugó a Nausean pero bueno vamos a ver qué juega hoy esta mano no es extremadamente buena pero tenemos un doomsday tenemos un Monimujo es un clásico de estos un clásico del Magic Online hace 4 o 5 años en el Trophy Leader durante mucho tiempo a ver qué juega hoy puedes ir a buscar una tierra con el Personal Tutor estaría bien la típica tierra conjuro ¿no? una DFC ah bueno sí vale bueno pero quiero quiero algo más de maná o sea quiero algo o sea lo perfecto sería que hubiese un Piretic Ritual esta carta o sea esta carta que fuese en negro y en conjuro si esta carta saliese iría donde el mazo este estaría muy muy bien vamos a buscar Honduras que bueno es una carta de disrupción Sabana a Malimujo un Ranger Captain vale bueno sí lo que tú quieras por Dios Walking Ballista cojones cojones vamos a jugar el Brainstorm este también tendría que haber quedado con la tierra me coma la vuelta buen robo oponente nos deja jugar esto oráculo estoy a 16 me voy a 8 ah sí yo creo ¿no? no yo creo que vamos a hacer doble vamos a poner arriba doble Brainstorm no necesito ni el Brainstorm voy a coger dos tasas Oracle es que no tengo ni que ciclar dos veces mi plan ya es robo solo nos impide jugar instantáneos y conjuros así que sí yo creo que sí yo creo que está bien Halboss que tiene 5 cartas Doom Day 10-0 bueno va a ser alguna carta nueva tiene que ser alguna carta nueva para que el mazo este termine de cuajar oponente tendrá algo estamos a 5 puede jugar en Endurance lo único que puede hacer así es jugar un Endurance voy a esperar y ya está el Endurance no me mata no sé estos bichos no tienen flash ninguno ¿no? vale le voy a hacer foe al bicho ese feo no sé era arriesgado un poco pero yo creo que ahí la disputa no es mala sí yo creo que sí a ver podía tenía otra opción ¿eh? podía haber ciclado y hacer el tasas hora que la pelo ¿eh? tenía esas dos opciones ¿eh? pero creo que no habiendo mi oponente hecho nada al final de su turno o sea si mi oponente hubiese jugado algo en su turno yo que sé juego el footchain pues ya tengo que jugar algo pero yo creo que teniendo doble footchain no jugar el primero y perder hay 5 manadas a lo tonto me pareció bastante risky ¿no? no sé yo me habría movido más ¿no? si fuese el rival el grif te permite ahí hacer alguna cosa guay esto no es muy bueno por raro siendo malimujo yo hubiera jugado muy mal o muy raro bueno quizá hay veces que tienes un plan y luego tu plan es una mierda eso también pasa en la vida tienes un plan y dices ah tengo un plan y luego dices bueno quizá mi plan no debería quizá debería haber tenido otro nunca es fácil quizá quería quería faroleal que tenía una foe por 5 un poco así ¿no? a ver si no tiene un velo un brainstorm o yo que sé footchain euro force of negation le voy a quitar la force of negation le puedo quitar la balista la balista es bastante buena la verdad sí le voy a quitar la balista porque las otras cartas las tengo medianamente controladas entonces no tiene tierra no tiene cartas así que creo que sí la balista me mete un clock y me da prisa entonces ahí es donde no quiero vamos a quitar la foodchain y le dejamos con la phone y el euro y si no quiero jugar euro y phone pues vale el brainstorm es bastante bueno la verdad pero bueno tenemos dos foes una disputa tenemos que encontrar un doomsday no me he quitado ningún doomsday ni ninguna carta que lo busque así que va a hacer balista no tiene tres cartas si me roba una tierra no está mal porque puedo hacer la disputa pagando lo cual no es mala jugada esto no es shuffle ya vale se ha quedado su carta sí bueno el doomsday no pero se cortan las otras cartas que hacen una acción similar no o sea el doomsday no se corta pero sí que te puedes cortar los personal tutors que son pseudo doomsday este proyecto no ha sido muy malo le voy a pegar una disputa ahí como de locos jugar la partida de jugar el street race a pelo o sea es hiper loca ya sí que ya sí que empeora bastante esa partida he ganado ya varias veces haciendo eso no me parece locura o sea no sé o sea y en el discord de doomsday se ve muchas veces gente que gana con los street race ¿es contra qué peines super buenos street race? hay veces que hay versiones que van un poco más de removal que van un par de fatal push o algo así contra las shadows haces dar ritual street race y el otro se murió pues nada vas a pegar de uno si vamos a hacer dar ritual o cava ritual doomsday o sea force of will en los peines de shadow la street race le mata en tres turnos o sea pegas tres veces y el otro se ha hecho se ha hecho once y se murió voy a jugar esto y así tengo doble foe abierta no tiene para jugarme otro no tiene dat touch así que le voy a pegar voy a hacer doomsday este turno pero tengo un poco de miedo voy a quedarme con mi doble foe y ya veremos tiene dat touch tiene dos foe no viene muy mal esa carta tres cartas para pegar una foe si nos mata nos mató si es que es lo que hay ideas unbound tasas oracle cavern of souls esto 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 vale pues a ver a donde llegamos con esto puede matar puede no matar yo que sé pincha del uro no pincha un griffen ah tiene man infinito vale tiene man infinito con el griffen que acaba de pinchar pero tiene que tener un payoff que es o sea me va a hacer un montón de grifos un montón de cosas de estas tres cartas un jerarca este no me gana por ahora me quedan dos cartas si ese es un uro posible que tenga una foe tierra vale no importaba o sea si mi oponente tenía algo en mano iba a perder así que daba igual o sea la cosa es que mi oponente me pega la foe simplemente a la carta de robar y listo entonces no no valía no me valía en ningún momento nada de nada entonces daba igual mi oponente tiene counter me va a pegar a la carta de robar y me va a matar si no tiene counter puede tener un endurance también le hace ganar un turno y también voy a perder o sea me hace el endurance en respuesta y pierdo igual así que es poco relevante tengo que contar que el oponente no tenga nada sí pero el endurance pierdo igual o sea me pone las cartas abajo y me morí o sea así la pila que hemos hecho pasa por un endurance sí 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 pero que me da igual que el 6e lo voy a poder hacer igual aquí hacemos así y ganamos igual ¿no? o sea refiero ahora cuando tenga el endurance yo tengo la devoción eso no me no me frena no me hace nada la partida ¿no? ahora tengo la devoción tengo una carta de robar es mejor que pegarle un descarte ¿no? ¿vale? me mete 4 vale tengo devoción 4 vale o sea ves es que daba igual el que tuviese un endurance o sea si tiene un counter me lo pega la de robar y pierdo entonces el descarte no hace nada tengo 4 de devoción aquí me permite robarme otra vez el otro el endurance no hacía nada pegarle un descarte me lo juega y pierdo y ya está no sé no 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 voy a ir mucho o sea me gustaba más el plan de las cartas de robar en el mazo y listo si tiene counter pierdo si tiene otras cartas pues ya veremos las otras cartas me valen para yo que sé no sé hemos ganado al endurance ¿no? no sé ahí pero bueno está bien porque así se explica aquí lo ha tenido y justo se ha visto pero si no pues lo explicamos el oponente me pone 4 cartas tengo 4 de devoción gano igual no tengo que quitarle ninguna carta o sea el descarte no aportaba casi nada y las cartas de robar sí falta maná pero por lo demás esta maná es bastante buena falta una tierra o un ritual o un pétalo o un lo que sea lo bueno es que el mazo de Doomsday en su combo es muy compacto pero luego tiene que llevar tanta mierda que no quieres llevar es lo que menos me gusta de a la vez no son como muy compacto pero luego para que tu combo sea bueno te has tirado tantas cartas de basura estos rituales tantos pétalos mega underground zoxys cáliz y harbinger cáliz le puedo pegar foe y es bastante lento también es carta azul cáliz de 0 me parece bien el cáliz de 0 sé que tengo un coste 0 en mano pero me da igual la partida casi seguro que no va a ir de ello que no me robo un coste 1 será porque me robo alguna carta que hace algo ahora voy a jugar el cáliz y no lo voy a no lo voy a contrarrestar así que tengo tengo cierta cantidad de costes 1 pero bueno va a estar una pequeña si se ha robado un merfolk va a tener que decidir entre jugar el merfolk o el cáliz tiene pinta que quiere jugar el cáliz bueno me viene bien pero sabéis que ahora lo que me voy a robar van a ser todos los costes 1 del mazo no voy a hacer brainstorm dar ritual oh entonces me puedo robar una tierra negra y gana plazas oracle caverna street raid ideas voy a dejar el doomsday y la última por si acaso sale algo mal voy a hacer otro doomsday doomsday street caverna por si acaso sale algo muy muy mal pues mira hago otro doomsday y ya está no debería la verdad pero bueno nunca se sabe tritonido como nos puede hacer la otaguara tiene 4 cartas yo creo que ha sido una buena decisión en quitar el bicho ¿cuál es el mazo bueno de merfolk? o sea ¿cuál es el buen mazo de tritones? no sé ahora qué va a hacer no pues no hace nada se murió ahora voy a hacer otra vez un doomsday por si ocurría algo súper extraño pero bueno no creo vale el pairing no es hiper fácil el turno 1 el dures es bueno los flusters están bien son un poco flojas personal tutor los darritos a los caballitos yo creo que prácticamente no vamos a banquillar el dace sí que me lo veo quiero quitar el grif está bien el tasas ahora que le está bien pues ya sube el tino creo pero es una buena carta de disrupción voy a quitar los dures la única carta que quiero quitar son las foes y esto mira me meto los flusters que pasan por el con cero cartas y cero devoción ganas con cero cartas y cero devoción ganas el tasas ahora que le está diseñado horriblemente de tal forma de que con cero cartas y cero devoción ganas no es como antiguamente que el laboretumaniac te podían hacer un remobal o tal y cual y tenías que hacer cosas súper raras aquí ganas siempre bueno a ver qué tal dos zoxys que quitan todo estaría que la disputa hiciese algo lo bueno también por ejemplo del grif es que puedes usarlo no lo usan todo el día pero que lo puedes usar para hacer para pinchar tus cartas negras y tu oponente tiene un cáliz tenemos turno dos doomsday aquí vamos a hacer una jugada guay es que vamos a coger el personal tutor y vamos a buscarnos un hecho falto para acelerar nuestro doomsday luego va a estar bastante guay la verdad a ver qué nos hace nuestro oponente o qué nos robamos otra opción es cogerse un dures pero prácticamente para eso es mejor no hacer nada y robar carta bueno te permite hacer un de tercero a ver quizás nos robamos el dures es posible que me lo pega aquí y voy a jugar esto no tiene presión por ahora voy a tener un cáliz como en esto un cáliz pero por lo demás un mystical tutor me haría buscar la foe y listo te haces foe y ya está un pezcao vale pues le voy a pegar el zoxis a ver si solo tiene una foe o hull breacher fantasma limaix no tiene cavernas posible que me juegue o sea si se roba tierra me va a jugar el hull breacher entonces voy a tener que matarle si se roba tierra yo creo que pierdo estoy a dieciséis estoy a ocho robo robo todas asesor a aquel bueno puedo vaciar la pila no pierdo ante un remobile no creo que tenga remobile fantasma limaix full breacher lord of atlantis creo que no voy a jugar alrededor de nada voy a jugar simplemente a que mi oponente se muera y ya está no tiene tierra vale tiene la tierra quizás se roba una foe fixture no le vale nada vamos a jugar a eso no tiene nada si te robaste la foe pues ahí la llevas puede haber hecho el personal tutor esto no vale el trickster este no vale de nada porque la habilidad ya está en la pila así que nada bueno pues hemos ganado tritones vamos a por la última rondita hemos empezado mal pero estamos aquí saliendo del pozo es por aquí runcord te has ido vamos contra strgn7 letras y números un poderoso silverback él no tiene la mano que dice bueno esta pera no hace nada o sea tenemos dos piezas que no queremos robarnos no tenemos ni aceleración ni cantrips ni doomsday esta mano es bastante mejor he escrito por whatsapp te has apuntado al torneo de modem para el del domingo en pamplona que no me ha respondido a un ant otra mazo de llorion ahí te has apuntado a los dos vale ahora buscaré tus cartas a ver cuántas cantidades de cartas de basura tienen el ponente en mano donde está mi pantano mi riquérrimo pantano plaza sorakel plaza sorakel a ver los souls pétalo de loto no bueno es una es bastante lenta pero muy sólida contra prácticamente cualquier cosa última carta sé que es un pétalo sé que es un sí un pétalo porque mi oponente me quiere me quiere coger y me quiere dejar sin sin mana venga 10 daños 8 daños 7 daños herida a la mi tierra que te intentan robar nos parece bien nos importa poco la verdad me robo mi isla básica y le pego un zoxys de locos le pego eso y el fluster trabajando ¡ah! te robé el endurance ahora me robo un tazas orakel los llorion a la mano duro vale responder no voy a jugar la tierra para que no me eso ahora tiene que pillar un removal y luego otro removal y un aerial y cosas bastante complicado jugar otro brainstorm ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay carta de ciclar. Nos salvábamos de más cosas. Bueno, no voy a volver a meterle así el Dread Durilla contra el Uro. Voy a meter simplemente cartas de... Te voy a matar y lo voy a matar. Me voy a quitar el personal. Me voy a quitar un cabal ritual. Me voy a quitar un par de pétalos. Vamos a probar el plan de juego y te gano. Cabal ritual la verdad es que es mejor que el Dark Ritual porque... Bueno, no. Es peor que el Dark Ritual, claro. Pero quizá el Cabal Ritual es mejor que un Lotus Petal porque te permite tener la isla contra un mazo de Riales. No sé, no sé, no sé. Hacemos maná. Tenemos cartas. Ahora que no tiene maná para el pirulazo le vamos a... Vamos a hacer el personal tutor. Porque aquí lo que puede tener es un velo y me viene mal, la verdad. Puede hacer surgical personal. La jugada de surgical a personal tutor es bastante buena. Bueno, vale. Puedo jugar alrededor del fluster es la verdad pero bueno, al siguiente turno ya veremos qué hacemos. No se ven jugar mucho los mazos de control cartas como fluster. Voy a quitar el Dread down. Se lo tiene que quitar luego igualmente. Fable, lleváis fan. Lleva de todo. Dar Ritual Griff, dispute. Voy a mezclar. Estos son demasiados turnos de robarnos mierda. Bueno, si ahora mi oponente no pilla no pilla tierra, le tenemos en una posición bastante buena. Nerial. Hacer la Fable. Pues vamos a ir a la carrera a quitarle el Minsk. En la Fable es una cartaza. Tenía que robar la tierra. Mira que tenemos una partida hiper mega buena si no se robaba la tierra. Tenía que hacer doble Rial. Seguro que te viene mejor, ¿no? Doble Rial... Buah. Doble Rial no se entierra aquí la vida. En mi tienda la gente llama estos mazos los mazos de ladrillo. Literalmente lo único que te tiran es ladrillos toda la partida y ya llegarás a algún lado. No. Fables, Uros, no sé qué, Planet Walkers, Teferis... El mazo de los ladrillos. Ladrillorion. La cantas bastante con los ladrillos, la verdad. La cantidad de veces que el mazo este no se encierra con los cereales y literalmente lleva dos cereales. No quiero seguir viviendo. No hemos visto ningún Remobile. Le ando tanto en Minsk and Buu no me parecen malas estas cartas. Street Raid más Molon. Sí. Está guay. A los otros tampoco son muy bonitos, pero ese da como bastante mal rollo. Cluster S nos ha ganado bastante la partida. Bueno, tenemos una mano buena. Tenemos counters, tenemos Doomsday. Y nos falta maná. Pero bueno, o sea, literalmente faltando el maná es que nos robamos una tierra. Mal rollo lo mío. Bueno, no creo Manuel que den mal rollo. Un pétalo, un dar ritual, una tierra. Una tierra tampoco iría mal, la verdad. Y no. Me voy a quedar con el personal tutor como counter. La típica donde os he dicho antes que si este personal tutor pudiese buscar un ritual, es posible que aquí mi oponente tenga un fluster. Si no tiene fluster, está bien. Si tiene solo foe, pues bueno. Si tiene foe, pues foe con foe. Si tiene foe, más serial, pues ya tenemos que robarnos otra tierra negra. No, no hay ningún sustituto. Lo busqué, estuve buscando mucho. Incluso el de sacrificar tierras es instantáneas, son todos instantáneos. Hay un poco rituales con Juro. El Rito of Flame es con Juro. Y prácticamente ya. Estas a Sorakel, Cabernet of Souls, Zoxys, Zoxys, Brainstorm, Isla. Voy a hacer un setup de ganar en dos turnos. Isla, Caverna, Flooded, Zoxys. Tentar ganar en dos turnos con triple backup. Juro. Puedes tener tu Uro. Felicidades. Tienes permiso a tener el Uro. También quizás podemos ganar la vuelta, ¿no? Isla, tal, oráculo. Vale. Espego anerial. Habíamos contado con ello, así que no duele mucho. Vamos aquí a un Brainstorm. Y entonces, vamos a meter adentro esto. No creo que me ponente lleve descartes, pero... Vamos a bajar la tierra. Voy a pegar el Zoxys. A ver qué tiene. Espadas, Dreaddown, Minor Misstep. Vale, pues le quito esto. Ya tenemos el oráculo. En el peor de los casos, podemos hacer... Le pego la FOA. Voy a pegar la FOA al Loa. Y le voy a pegar el dispute a eso. Yo creo que esto está bien. Ah, al 50%, Wizard. ¡Pah! Bueno, pues 3-2. Hemos empezado mal, pero hemos terminado bien. La Sea All Dread, nos hemos metido contra una Jessica y Delver y nos han hecho caracas. Contra una UR y Delver suelen ser mejor. Pero bueno, está bien, es un plan. Contra Delver está bien, pero yo creo que mejora, por ejemplo, las versiones donde llevas bichos de banquillo. O sea, donde llevas removals de banquillo. Las versiones de Streets y tal, yo creo que la Sea All Dread es muy, muy buena. Pero en esta versión está ahí... No sé yo. El resto del mazo, pues medianamente bien. Tienes el típico problema siempre, que ya lo he comentado, del mana y los doomsdays, esas cosas. La verdad es que si vemos esto, el mazo... O sea, cartas que sean del doomsday específicamente, llevas un montón de basura. O sea, porque todas estas cartas... O sea, estas cartas de aquí, 17 cartas, son tu core del mazo. Luego hay 5 cartas que son neutrales. Son ideas, un bounty, esto. Es que, joder. Es siempre... Doomsday es un combo tan compacto, pero en el momento que empiezas a meter un montón de personal tutors y cabal rituals y tal, no deja de ser tan compacto. Bueno, y esta basura también, esta carta literalmente no hace nada en la baraja más que ganar. No sé, siempre es como, sí, pero no. Por ejemplo, en una nausea, o sea, voy a hacer una captura a esto, y ahora para analizarlo, o compararlo por lo menos. En una nausea, esto es una lista de nausea clásica, llevas esto. Pero es verdad que estas cartas son una mierda, ¿vale? Los cava ritual, los dar ritual y los led son basura. Pero estas cartas, estas ocho cartas, por sí solas son bastante buenas. O sea, el infernal hace cosas, el wish cloud hace cosas, el wish cloud es cualquier carta, o sea, no es como el personal tutor. Pásicamente hace más cosas de lo que puede parecer el nausea, lo casteas y lo puedes castear por cinco o tal. No sé. El otro mazo es mejor, porque claro, llevas... Pero bueno, estos mazos a mí me gustan mucho. Esto... Locuras de un amante de la nausea. Así que bueno, esto va a ser por hoy. Mañana jugaremos Mother. Creo que tenemos un mazo de donación, así que... Un mazo de donación bastante... Con el excesivo de Guatari está jugando Legacy, no, sí. Mañana más, y muchas gracias a todos, así que bueno, chao.